hola deportistas hoy haremos cuatro bloques activos entrenaremos todo cuerpo con ejercicios de tono muy activos descansando unos segundos sin parar del todo repite lo al menos tres bloques más si quieres puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte a mi canal y recuerda darle a la campanita para que te llegue el aviso cada vez que subo un vídeo bueno chicos comenzamos con nuestra rutina hoy vamos a trabajar también con banda elástica para intentar tonificar un poquito más los brazos vamos a hacer las rutinas los bloques con unos bloques musicales para ir al ritmo si puedes y si quieres si no lo puedes hacer perfectamente si la música con la música solamente lo hace más divertido esté preparado comenzamos bien vamos a hacer un pasito a la derecha toques atrás y patadas vamos a repetir lo mismo a los dos lados paso a derecha toque atrás y patadas moviendo siempre mucho los brazos para que activar mucho nuestra frecuencia cardíaca lo repetimos varias veces intentamos ahí tonificar bajando al máximo y elevar las piernas para tonificar también abdomen y ahora vamos con la parte que es un poquito más de cardio que te suben más las pulsaciones vamos a mezclar vamos a combinarlo lo que los ejercicios que son un poquito más de cardio con los demás de tonificación así se hace más entretenida la rutina y que más y quemaremos mucha muchas calorías vamos a ver vamos a ver vamos a ver ánimo que ya nos va quedando muy poquito estamos terminando ya el primer bloque después de hacer este bloque que lo tenemos ya casi terminado descansáis unos segundos no mucho unos 30 segundos a 20 con un descanso activo es decir que te muevas un poquito pero más suave para que no bajen del todo de bueno y creo que ya estamos listos para el siguiente bloque la siguiente rutina damos ahí varios toques elevando el pie y seguido tonificamos piernas bajando como como si quisiéramos llegar al suelo hacemos lo mismo con la otra pierna hay que elevar bien ese brazo y llevarlo hacia el pie que la pierna la levantas también mucho y bajamos al lado tonificando nos repetimos otra vez a los dos lados con mucha energía y con ganas al bajar ten cuidado que la rodilla no sobrepase la punta del pie para que no te lesiones ni te hagas daño en la rodilla ánimo que te queda poquito estamos terminando esta parte que también es muy activa este tono pero es muy activa y seguimos con otra parte que es más movidita buscando un poco que no suban malas pulsaciones y no nos movemos de lado a lado y seguimos con más repeticiones de pierna y repetimos esa primera parte que hicimos aquí la intensidad le puedes dar más o menos según tú te sientas si te ves capaz tiene mucha energía mucha fuerza que puedes aguantar que de deportista le da más intensidad o le puedes dar al menos según tu capacidad ánimo que nos queda ya poquito estamos terminando lo estamos ahora con la parte la segunda parte de este bloque que es la parte mantecación muy sencilla ánimo que estamos ya cerca del próximo descanso volveremos a hacerlo igual unos 20 30 segundos según lo necesites pues aprovechar también para tomar un poquito de agua y sin parar del todo volveremos al siguiente bloque seguimos con el siguiente bloque es muy sencillo es elevar caminar elevar las rodillas y dar un saltito a derecha izquierda haciendo sentadilla volvemos otra vez a elevar rodillas abrir y elevar rodillas subiendo brazos como si hiciese es un salto puede saltar mucho más que yo si quieres es depende de la intensidad que tú le quieras dar puede saltar más o hacer la sentadilla mucho más abajo seguimos con la parte que activa un poquito más nuestro corazón pues hacemos las a los lados y lanz delante a esta altura de los bloques ya vamos notando como vamos empezando a cansarnos y a quemar un poquito a quemarnos un poco a querer ya descansar repetimos otra vez la primera parte que son los saltos y los y las sentadillas que se harían dos veces ánimo que este bloque ya casi que lo tienes vamos ahora con la parte de más cardio los plan mientras más grande más más lejos lleven la pierna más te vas a cansar más intenso son intenta no cansarte en las primeras cuatro que hagas intenta reservar fuerza para aguantar el ejercicio te va tosificando la energía y vas aguantando muy bien volvemos a hacer otro descanso igual nos queda ya poquito bueno estamos ya con el último bloque que son sentadillas y a la vez trabajamos los brazos con la banda elástica hacemos sentadillas intentando abrir la banda con un brazo que vaya hacia arriba y el otro hacia abajo intentamos siempre si puedes hacerlo al ritmo de la música que siempre queda más entretenido y vamos con la parte que más activa hacemos péndulos a los lados lo adelantamos un poco lo desplazamos que siempre que lo desplaza es un poquito más intenso y luego corremos hacia atrás bueno repetimos otra vez el primer bloque movimiento de brazos grande fuerte la banda elástica mientras más corta la coja pues más intenso más duro más duro será el ejercicio lo adaptas también a lo que puedas volvemos a la parte de cardio muy bien volvemos a tomar un respiro igual que antes seguimos trabajamos aquí más la parte de abdomen aunque trabajan también los brazos y piernas y llevamos la rodilla al pecho el primero a un ritmo lento y luego rápido lo vamos a repetir luego otra vez lento ahí te conciencias bien que tienes que apretar fuerte tu abdomen y es rápido para eso un poco coge fuerza para seguir con el siguiente bloque que es parte desde la misma posición pero ponemos un brazo más adelantado que el otro para que trabajes en uno hagas tríceps y en el otro pues bajes sin tanto esfuerzo los dos brazos si los colocas para hacer tríceps seguramente no seas capaz cuesta bastante ese trabajo por lo menos haciéndolo con la punta del pie lo puedes hacer también de rodilla y te costaría menos trabajo adaptarlo a lo que tú puedas y hacia el lado trabajo de cintura y bueno esto es todo espero que te haya gustado nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo y suscríbete si aún no eres suscriptor un besito y y